Con pinturas, esculturas, fotografías y grabados de artistas como Óscar Kokorska, José Guadalupe Posada, Javier Guerrero, Matías Goeritz, David Alfaro Siqueiros y Frida Kahlo, entre otros, el Museo de Arte Moderno traduce de manera visual los temas analizados por el intelectual alemán Paul Bestheim. Paul Bestheim, el sentido de la forma, es resultado de la investigación de la colección permanente del propio Museo de Arte Moderno, así como del contacto con los fondos que resguardan los documentos, pinturas y fotografías del crítico. Hay escritos y fotos personales que vienen en su mayoría de los archivos de Margit Frank. Margit Frank es la hija de Mariana Frank, que fue una hispanista, ensayista, historiadora, que fue la mujer de Paul Bestheim y que tradujo todos sus libros al español. Recurrimos también a los archivos personales de Bestheim, que están en la Academia de Artes de Berlín, así como otras. La mayoría de las piezas en exposición son de la colección permanente del MAM, pero también hay algunas piezas que provienen del Museo Tamayo, del Museo de Arte Carrillo Gil, del Zenidiab, de la Galería Arte Mexicano, de la UNAM, de la Guamistad Tabasca Pozalco, de la Galería Arbil, Isaac Marri y Juan Antonio Pérez Simón. Bestheim fue el primer erudito en plantear consideraciones estéticas en lo que hoy conocemos como arte prehispánico. Además de que fue interlocutor y promotor de las vanguardias alemanas, en especial el expresionismo de los años 1910 a 1930. No podemos entender la obra de Octavio Paz, la obra de Juan García Ponce, que fueron determinantes para la segunda mitad del siglo XX, sin términos como los que propuso Paul Bestheim. Paul Bestheim, el sentido de la forma, permanecerá en el Museo de Arte Moderno hasta el próximo mes de agosto. Con información de Susana Cerezo e imágenes de Brenda Rico y Óscar González, Notimex. Gracias por ver el video.